Amigos, el día de hoy fue la Hasbro PulseCon 2024 Donde se revelaron muchas figuras, tanto de Star Wars, Transformers y muchas otras cosas Pero el día de hoy les voy a hablar sobre los Marvel Legends revelados en esta convención, entre comillas Bueno, los Marvel Legends revelados el día de hoy Pero comenzaron hablando sobre el Marvel Legends de Kang, que ya se había revelado anteriormente en Comic Con Y ahí pudimos ver una mejor vista en mano Y la figura se ve bien, no diría que la compraría, pero en sí la figura se ve cool Luego continuaron con otra figura revelada en la Comic Con Que fue este Dragon Man, que por ahora solamente tenemos renders en digital Y también se mostró este render en 3D, aquí dando vueltas en 360 Pues me gustan los colores y las dimensiones, como que se ve cool la figura Y también revelaron este, bueno no lo revelaron, pero enseñaron este prototipo Que no tiene ningún tipo de color Pero aquí tenemos este prototipo Y dijeron que esta figura, la cola, va a tener un alambre Así como los tentáculos del Doc Ock, de la Wave de No Way Home Pues va a ser algo parecido con la misma técnica o misma tecnología Y es algo que me gustó Ahora sí, comenzando con las revelaciones Se reveló un nuevo 2-pack de la serie animada de Spider-Man de los 90 De esta serie tipo VHS Pues se reveló a tanto Spider-Man de la serie Con una cabeza intercambiable de Peter Parker Y también una cabeza intercambiable de Flash Thompson Pues hay un episodio donde Flash toma el traje de Spider-Man y así Y pues lo vi creativo, no lo vi necesario, pero pues creativo Y también esta figura viene con este buitre de también de la serie animada Que las figuras se ven muy cool Me gustan los colores Siempre las figuras así tipo de la serie animada son tan llamativos Y eso me encanta Y esas dos figuras se ven increíbles Aunque mi única queja con el Spider-Man Es que siento que su cara enmascarada Como me gustaba más la que es a lo individual Pero esta también tiene el agregado de que tiene la máscara como suelta Y ahí se le puede poner en la mano Que es algo que jamás había visto en Legends Pero sí, por ejemplo, en Figur Arts O también en Hot Toys Pero es algo que nunca se había visto en Marvel Legends Y eso fue un toque que me gustó mucho Ahora continuamos con una nueva Wave Pues esta Wave se trata del 40 aniversario del cómic de Marvel Super Heroes Secret Wars El primer cómic de Secret Wars Y hay muchas figuras y me encantaron creo que casi todas Entonces aquí vamos a ir una por una Comenzamos con esta figura de el Beyonder Que es un villano ya icónico de esta saga de cómics de Secret Wars Y pues la figura, en verdad la calidad me sorprendió Para mí parecía una figura de alta calidad No voy, no se voy a decir que sonar exagerado Pero hasta me pareció calidad de Figur Arts No sé, algo así Pero esta figura está increíble El esculpido y también ese trajecito Me gusta, o sea, no es el típico, los típicos trajes de Marvel Legends O sea, ese es uno nuevo y me encanta Y también esta Wave va a incluir Va a venir con este tipo de blister Que es como los blisters tipo retro Y es algo que me encanta Y también cada figura va a venir con estos circulitos Con unas imágenes Que pues esto es algo propio de esta Wave en específico Y no voy a decir que fue un agregado obligatorio Pero fue un agregado extra que me gustó Continuamos con la figura de Titania Que esta figura, pues Esta no creo que fue mi menos favorita de todas O una de mis menos favoritas Y no es porque la figura esté fea Sino porque el personaje no me llama tanto la atención Pero pues la figura está cool Es la Titania de los cómics No la de She-Hole Que de esa no hablamos Pero pues esta figura está cool O sea, me gustan los colores Continuamos con la figura de Wolverine Pero con traje marrón Esta figura ya se había revelado anteriormente en Comic Con Ya se había mostrado posada Pero pues no se había revelado tal cual de que voy a ver O algo así Pero pues la figura está increíble Me dio bites del traje marrón en XF97 Y es algo bueno porque me encantó esa serie Pero la figura en sí está increíble La versión anterior del traje marrón de Wolverine Es comparada con esta muy inferior Esta es muy superior Y esta me encanta Me encanta que los colores son más brillantes Y siendo colores tipo apagados Pero como sea, la figura está increíble Me encanta Seguimos con este Iron Man Que también fue una figura que no me llamó tanto la atención Y también no es porque la figura esté fea Sino porque ese molde de traje de Iron Man Ya ha sido muy utilizado por Hasbro O sea, creo que es Una de las armaduras tipo cómic O moldes de armaduras tipo cómic Más utilizadas por Hasbro Pero pues como sea, la figura está cool Me gustan los detalles que tiene Esa cabeza, si no me equivoco, es nueva Y tiene algunos accesorios ahí No le tengo mucho que decir a esta figura Es solamente un Iron Man tipo cómic Que no le veo mucho a eso Pero la figura está bonita Seguimos con la que yo creo que es Una de las mejores figuras Pues es este Capitán América Pero este Capitán América es muy clásico O sea, me encanta el color tan vivo que tiene El azul y el rojo Y bueno, pues todos los colores son bien vivos Y me encanta O sea, ese traje está increíble Creo que tiene el mismo molde Del Capitán América Ultimate Que ya salió como hace uno o dos años Pero como sea, eso no significa nada Porque ese molde para mí Es un gran molde de traje O bueno, tal vez puede también ser El molde de la figura De los 20 años de Marvel Legends Pero no, para mí se parece más Al molde de Ultimate Pero como sea, esta figura está increíble Y el detalle que dije Para que fuera de las mejores Es que el escudo Lo tiene roto Y es algo que me encantó El detalle, me encanta el detalle del escudo Así roto, las grietas El color, el año de batalla Todo, 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 todo de ese escudo Y solo del escudo me encantó Para mí, de las mejores figuras De esta Wave Y sin duda De las mejores figuras del Cap Al menos tipo cómic Y luego, la última figura de esta Wave Que para mí fue O sea, para mí era obvio que tenían que sacar esta figura Pero pues me sorprendió Y a la vez me encantó Esta figura de Spider-Man Con el traje negro El traje simbionte Wow O sea Me encantó este esculpido Con los ojos Como entrecerrados Para mí De las mejores figuras De la Wave También Junto a Capitán América Y bueno Y también con el Wolverine Pero Sin duda Esta figura Tiene Tuvo los reflectores Y para mí Es de las mejores figuras Del traje negro Y vaya Que hemos tenido Varias Pero Esta sin duda Es muy cool Y me encanta También tenemos Esta imagen Con Tanto Iron Man Capitán América Spider-Man Y Wolverine Como juntos Y esta foto Me encantó Y también aquí tenemos A toda la Wave Pero En general Para mí Esta Wave Es de las mejores Waves Que ha sacado Marvel Legends En los últimos años Y pues Me encantó Y además Los blisters Que gran agregado Después de revelar Esta Wave Hablaron De una nueva figura Que iban a Sacar Pero Por medio De votaciones Porque Si no saben Normalmente Hasbro Hace este tipo De dinámicas Donde ponen A votar a la gente Entre tres figuras Y la más votada Van Es la que van a sacar Y pues La que se La que ganó Fue Este Nightcrawler Versión X-Force Que es una figura Increíble Para mí O sea Me gusta Ese detalle En la cara Como con la cara Pintada Y el traje Me encantó Me gustó Me gustó mucho La figura Y estoy emocionado Para verla Tanto en físico Como Algo así No sé Pero me gustó La figura Y también Hicieron un apartado De respondiendo Preguntas Que tal vez Que tal vez Suena un poco No importante Pero si lo es Porque En una pregunta Hablaron sobre Deadpool y Wolverine Y mencionaron Que Muy posiblemente En un futuro Tengamos Al resto Del equipo De los De las personas De lo así O ahí Y me encantaría Que sacaran Figuras De todos ellos Y estoy Muy emocionado Tal vez Ya para este año No las saquen Pero tal vez Para el próximo Tengamos Esas figuras Que todos Estábamos esperando Y ya para acabar Como es Típico De Hasbro Nos mostraron Un pequeño Sneak peek De una próxima Figura Que van a sacar Aquí en este caso Es como una cabeza Aplastada Ahora sí Que no tengo Ni la menor idea De que podría Ser Quien podría Tratarse Pero si ustedes Tienen alguna idea Déjenla allá abajo En los comentarios Y les voy a estar Dando like Y comentando Porque si no saben Siempre lo hago Entonces estén pendientes Pero Pues en lo personal No tengo ni la menor idea De quien podría ser Pero si ustedes saben Allá abajo En los comentarios Y bueno Esas fueron Todas las revelaciones De Marvel Legends Este año En la Hasbro PulseCon Espero que se haya gustado En las revelaciones Comparen Ciencia de la campanita De notificaciones Ahí en los comentarios Díganme ¿Cuál fue su revelación favorita? ¿Cuál fue su figura favorita? ¿Qué sacaron? O bueno ¿Qué revelaron? A mí en lo personal Estoy entre El Spider-Man Con el traje Simbionte El Capitán América De Con el estilo Clásico Y el Wolverine De traje Marron No sé Entre uno De esos tres Pero bueno Pues Sin nada más Que decir Esto es todo Por ahora Vale